Buenos días, queridos estudiantes. Una vez más nos volvemos a encontrar. En primer lugar, deseo felicitarte por tus buenas calificaciones obtenidas en el examen virtual brindado por la plataforma Cubicol. En segundo lugar, comunicarte que trabajaremos con la aplicación Jixi, el cual nos permitirá brindarte enlaces de interés o videos relacionados sobre el tema. Asimismo, adjuntaremos PPCs o diapositivas para poder interactuar con cada uno de ustedes. Finalmente, en estas clases semipresenciales debemos de respetar el horario establecido por la institución educativa. Cuídense mucho. A continuación, resolveremos los ejercicios del tema Sinónimos. Página 85. Nivel intermedio. Rodea el sinónimo de la palabra indicada. Ejercicio número 13. Tardanza. Su sinónimo es demora. Alternativa C. Número 14. ¿Cuál será su sinónimo de desastre? Letra E. Catástrofe. Número 15. Holgazán. Su sinónimo de holgazán es ocioso. Página 86. Indico cuál es el sinónimo de la palabra resaltada. En este restaurante te atienden con celeridad. Su sinónimo de celeridad es letra D. Prontitud. Número 17. El proyecto que presentaste ha sido revisado minuciosamente. Sinónimo de minuciosamente. Letra D. Detalladamente. Nivel avanzado. Identifique en cada ejercicio el sinónimo de la palabra escrita en mayúscula. 18. Sinónimo de vocero. Letra D. Representante. Número 19. Calumniar. Su sinónimo es letra D. Difamar. 20. Severidad. Sinónimo de severidad es C. Rigor. Relaciona las palabras sinónimas en ambas columnas dentro de los paréntesis. Número 21. Es escuálido. Su sinónimo es debilucho. Número 22. Espeluznante. Su sinónimo es terrorífico. Número 23. Glotón. Su sinónimo es tragón. 24. Meticuloso. Su sinónimo es detallado. 25. Júbilo. Su sinónimo es alegría. 26. Reacio. Su sinónimo es desconfiado. 27. Enojado. Su sinónimo molesto. 28. Mirar. Su sinónimo ver. 29. Trabajar. Su sinónimo laborar. 30. Acabar. Su sinónimo terminar. Señala en cada ejercicio el sinónimo de la palabra escrita en mayúscula. 31. Discreto. Su sinónimo es letra E. Moderado. 32. Reclamar. Su sinónimo es exigir. 33. Sabroso. Su sinónimo es letra D. Delicioso. 34. Purificar. Su sinónimo es letra B. Renovar. 35. Predilecto. Su sinónimo es favorito. Ahora que hemos complementado los ejercicios del tema de los sinónimos con los parónimos. ¿Qué son los parónimos? Son aquellas palabras que se pronuncian y se escriben de forma similar, pero que presentan diferente significado. Entre sus ejemplos tenemos abertura y apertura. Como podemos observar nosotros, hay un cambio de letra entre estas palabras. La primera palabra, abertura, tiene la consonante B, mientras que la palabra apertura tiene la consonante P. Se parecen al escribir, se parecen al pronunciar, pero tienen significados diferentes. ¿Qué cosa es una abertura? Es una acción de abrir o abrirse algo. Acá tenemos una imagen de una falda que tiene una abertura. ¿No? Por lo tanto, corresponde a este significado. Mientras que la palabra apertura es el acto con que da comienzo al desarrollo de una actividad. Es decir, una inauguración. Algo que recién se va a iniciar. Siguientes ejemplos. Sexto y sexto. Acá podemos observar que se diferencian entre la letra C por S y la letra S por X. Se parecen al pronunciar, al escribir, pero sus significados son diferentes. Sexto. Canasta grande, alta y ancha. Donde podemos colocar diversos objetos o ropa. ¿Y qué cosa es sexto? Pues ocupa el lugar número 6 en una serie. Quiere decir que puede subir al sexto piso, puede quedar en sexto lugar, dependiendo la posición que se ocupa. Otro ejemplo. Absolver y absorber. Acá, ¿qué diferencia hay entre estas dos palabras? Absolver, date cuenta, tiene ahí la consonante L. Mientras que absorber, tiene la consonante R en donde se diferencian. ¿Qué cosa es absorber? Dar libertad a una persona tras estar en una condena. Es decir, es libre. Ya, es perdonado ante un juicio que ha sido sometido. Por eso rompe cadenas. Absorber. Es atraer y retener un cuerpo. Tenemos aquí la imagen de una esponja. Si tenemos agua sobre la mesa, esta esponja la va a absorber completamente. Ejercicios de la página 88. De acuerdo con el sentido, completa las oraciones escribiendo el parónimo respectivo. Recordamos que los parónimos son aquellos que se parecen al escribir, al pronunciar, pero que tienen significados diferentes. Actor y autor. ¿Quién es él de esa novela? Para completar esta oración, tenemos que ver que la palabra adecuada es autor. Él no representó bien el papel. ¿De quién estamos hablando? Del actor. Número dos. Sesión y sección. Esta noche habrá ordinaria. ¿Qué palabra podemos completar aquí? Sesión. ¿Qué significa reunión? Siempre lee la cultural. ¿Qué palabra adecuada corresponde ahí? Sección. Tres. Acta y apta. Creo que estoy para ese cargo. La palabra adecuada es apta. Apta. Ya firmaron él los asistentes. ¿A qué se refiere? Al acta. ¿Qué cosa es un acta? Es un libro donde se registra la asistencia. Cuatro. Presión y prisión. Él sufre de baja. Acá para completar, podemos escribir la palabra presión. Estuvo varios años en prisión. ¿No? Un reo. Seguimos. Cinco. Sexto y sexto. Ya lo habíamos visto en los ejemplos anteriormente. Arrojó los papeles al sexto. Tuvo que subir hasta el sexto piso. Seis. Perfecto y prefecto. Él tomó medidas enérgicas. ¿De quién estamos hablando? Del prefecto. De una autoridad. El vestido le quedó casi perfecto. ¿No? Exacto. Concreto. Listo. Siete. Invención. Inversión. La computadora es una invención moderna. Todo negocio requiere de una inversión. ¿Qué cosa es inversión? Dinero. Nivel básico. Completa correctamente con las palabras del recuadro las siguientes oraciones. Ocho. El accidente de su amigo le causó una gran aflicción. Tristeza. Nostalgia. Pena. Seguimos. Página 89. Número 9. Se vio obligado a prescindir de sus objetos de valor. Ya tuvo que dejarlos. Diez. Los excursionistas decidieron llevar provisiones para el viaje. ¿Qué quiere decir provisiones? Alimentos. Once. Toda la apoyada a su equipo. Afición. De barra. De energía. Doce. Tú debes la reunión. Presidir. Es decir, comenzar. Intervenir. Nivel intermedio. Averigua el significado de cada palabra del recuadro. Luego escoja y escribe la que mejor convenga a cada oración. El juez debe al detenido. Será absorber o absolver. La palabra adecuada es absolver. Lo deje en libertad. Catorce. Tiene una muy positiva. ¿A qué nos referimos? A una actitud. ¿No? A un comportamiento. Quince. Lo obtuve gracias a la del director. ¿De qué estamos hablando? De la intercesión. Dieciséis. La esponja. El agua. ¿Qué palabra es la adecuada ahí? Absorbió. Que ha chupado. Diecisiete. Ha superado las pruebas. ¿De qué palabra es la adecuada para completar ahí? Aptitud. Nivel avanzado. Completa utilizando las palabras del cuadro. Tenemos ahí cuatro palabras. Dieciocho. Pásame la réplica del cuadro. ¿Qué se refiere con la palabra réplica? A la imitación. Diecinueve. La alumna cada vez que algo no le parece. Es réplica. Es decir, no está de acuerdo. Veinte. El chavo vive en su barril. Sigamos practicando. Busca en tu diccionario el significado de las palabras del recuadro y completa las oraciones. Tenemos contexto y contexto. Tenemos que darnos cuenta que la primera viene a ser la derivación de un verbo. Y el otro, contexto con X, viene a ser la amplitud que se da de acuerdo al sitio. María completó la oración analizando el contexto con X, la situación. Veintidós. Si mal a mamá, ella me castigará. Entonces, la palabra correcta es si contexto. Veintitrés. Miguel cambia la actitud de acuerdo con el contexto, de acuerdo al sitio, al lugar, al momento. Con ayuda de tu diccionario, encuentra el significado de las siguientes palabras y escríbela. ¿Qué cosa significa la palabra adoptar? Significa acoger a una persona o animal. A diferencia de la palabra adaptar, que significa modificar una cosa u objeto. Veinticinco. Efecto. Cosa producida por una causa. ¿Y qué será afecto? Sentimiento o estado de ánimo. Veintiséis. Actitud. Comportamiento del ser humano. Y aptitud, con P, capacidad de una persona. Ahora, chicos, que ya venimos desarrollando cada uno de los temas, como son los antónimos, sinónimos y parónimos, podemos comprender la diferenciación que se da entre cada uno de ellos. Ahora, como tarea, debes resolver la página número 90 y asumir un reto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!